Bueno, acá nos van a explicar una vaca, que aunque la ure no es la ure deseable, es una vaca muy productiva, llevó unos picos de producción de más de 50 litros. ¿Explicamos cómo? Pues Alejo, esta es una vaca muy joven, segundo parto, y hay una cosa interesante, hermano, y yo creo que como ganaderos... Con la presión, ojo, con la presión de la carne. No, la presión y más que todo la estimulación. Bueno, ella ya está estimulada, ella ya sabe que la van a ordeñar, y como tiene tanta leche, hermano, ella ya con el concentrado se estimula a bajar leche y va a ser muchas vacas, y no solo es por la presión a Alejo de la cadena. Pero entonces esta vaca en primer parto no fue una super vaca, pero hermano, ahora en segundo parto nos dio la sorpresa, y hacía rato no teníamos una vaca de segundo parto de, pues, tocando 50, ¿entendés? Esta vaca tiene una urea muy alta, ¿cierto? Pero es una urea en bombaja, como diría uno ahora, es una urea muy ancha, mirad lo ancho que hay en la urea acá, que es, está llenísima de urea, tiene una buena habitación de presiones, pero esta no es el tipo de urea ideal, es muy vistosa, y hay gente, igual es una urea buena, mirad lo de la línea del corbeón, aquí está la línea del corbeón, mirad cómo está la urea arriba, mirad dónde está la urea, y dónde está allá en la cuarta, entonces, muy alta la inserción, pero, pero es una novedad muy interesante, de ella, tenemos una hija con uno de los mejores toros del mundo en URE, la 42, la 42, se llama Madonna, mirad aquí, aquí está la, 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 la 42, sí, mirad, esa vaca ha producido 2.065 litros de leche en 51 días, esta semana el promedio actual es de 44.4, pero el de esta semana, pero es una vaca que hoy en 50 días ha producido 2.000 litros de leche, vean acá, segundo parte, ojo, con una urea indeseable, en cierto aspecto, en cierto aspecto, pero productivamente es una vaca ideal, es decir, pero, algo, ese tipo de vacas, no, mirad, lleva 50 días, y se hace una lactancia de 300 días, esta vaca es una vaca fácil de 10.000 litros en el segundo parto, que es una producción muy alta para el promedio, pues, de Colombia, ¿cierto?, y para el de la finca ya es un animal sobresaliente. Pero ahí es donde se da cuenta de que no solamente se deben evaluar los animales al primer parto, sino darles siquiera la segunda oportunidad. Así es, Alejo, y más teniendo en cuenta que la madurez de las vacas lecheras se alcanza en el tercer, cuarto parto, inclusive hay vacas que hasta el quinto parto logran superar la producción del cuarto. Entonces, muchas veces se desespera y castiga un animal por una primera lactancia, no muy buena, pero llegan al segundo parto y te dan la sorpresa como esta novilla, ¿cierto? Entonces, es importante no darle tiempo al animal, y son seres vivos, hermanos. Vienen de una vida de no competir, de ser muy contentidas, que ahora lo vamos a ver, a llegar a un lote con casi 50 vacas, a competir por pasto, por una posición, por una jerarquía, que eso les cuesta, ¿cierto? Excelente, papá, esa 42. Mira, mira, mira que esa vaca, pues la hace nada, la conectamos, parte de lo que mira que ella va en 17.5, y ella tiene algo que se llama velocidad de ordeño, mira que en un momentico ya va dando 18 litros, eso es una característica, por ejemplo, deseable, y que genéticamente se busca. No, los toros, vos puedes descubrir toros que te transmitan mayor velocidad de ordeño, en un modelo como el de Estados Unidos, y más ahora con los robots, vos querés que si tenés mil vacas, se ordenen en un momentico, aquí es lo mismo, aquí entre más rápido, se ordenen las vacas, pero yo más rápido termina, tocaría madrugar menos temprano, por ejemplo, yo no entiendo, entonces el tipo de vacas que nos gustan, mira, esa vaca ya, en un momentico, ya van 20 kilos, ya, en un momentico, ya dio 20 kilos, ay, que no está acertando, no, 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 no le hago eso, mira, ya van 20 litros en una mentica, me parece, bueno, ah, bueno, Alejo, entonces acá voy a estar, ¿cuánta ración? ella está recibiendo 11.5 kilos, que es el tope, ah, bueno, de ahí no se pasa, es el tope, ahí no se pasa, porque ya es un riesgo nutricional para generar una acidosis, inclusive en ese punto ya existe un riesgo alto de que la vaca esté en acidosis, ese es el tope, yo a esa vaca si le doy 13 kilos, te aseguro que se sube más fácil a 60, pero pongo en riesgo la salud de ella, que ya es negativo, y hay una característica que le vamos a dar en esta vaca, y es que si se acuerdan ahora, tenía la ore así, y va a salir con la ore, y no, pero era sobre todo el tamaño, y ella va a salir escurridita, la ore como un trapo, eso se llama textura de ure, eso es muy deseable, las vacas que no tienen esa característica, son vacas con alta incidencia de mastitis, porque retienen mucha leche, porque la máquina hace mucho esfuerzo para succionar, entonces hermano, ese tipo de paz tiene que ver, la vimos a esta, en serio, espera, espérate, no lo cortes, para finalizarla, a ella, como la vimos, ahora, ¿qué le pide? ahora hay otra cosa deseable, en esta sala bandera, y es que la vaca, solo de media no puede, aquí no, no va a ser entrenada, no, no le pongo a hablar, que hay un buen peor, todo el fin, y la cargación, todavía no entraba, así de hecho,